Hoy vas a ver cómo hemos invertido más de 7 millones de euros en publicidad para nuestros clientes y cómo han faturado ellos más de 30 millones de euros. Y ahora os preguntaréis, ¿pero cómo que habéis invertido 7 millones de euros? ¿Lo habéis hecho vosotros? No, este dinero es de nuestros clientes. Nosotros nos encargamos de hacer toda la estrategia de marketing de publicidad en redes sociales para ellos. ¿Dónde lo hacemos? Pues bien, lo hacemos en Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads y YouTube Ads. Y como veis, todo lleva la coletilla Ads. ¿Y por qué? Porque nos dedicamos a hacer anuncios. Así que este vídeo trata de eso. Os vamos a dar las claves de cómo lo hemos hecho. Y además, tenemos un regalito para vosotros que si os quedáis hasta el final vais a poder recibir. Somos los Cobo, llevamos más de 5 años dedicándonos a la marketing digital. Hemos invertido más de 4 millones de euros para negocios a nivel nacional. Y Pablo, ¿cómo empezamos en todo esto del tráfico de pago, de ser media buyers, de hacer publicidad online para nuestros clientes? Pues mira, fue precisamente donde no invertíamos 7 millones de euros. Invertíamos un solo euro al día, pero en una estrategia que nos funcionó. Este fue nuestro primer cliente. Y todo viene un poco de más atrás, que llevábamos ya años emprendiendo, pero no encontrábamos bien el rumbo. De hecho, nos habíamos pegado un gran golpe justo en ese momento. Y empezamos a adentrarnos en el mundo del marketing digital. Y es por eso que empezamos a toquetear con tiendas online, haciendo dropshipping, haciendo muchas cosas. Y ahí aprendimos a hacer publicidad online. Por eso decidimos pivotar a poder dar este servicio a otras empresas para nosotros. Oye, hacer publicidad para ellos, para estos clientes nuestros que íbamos a tener a partir de ahí y que pudieran aprovechar nuestras habilidades. Claro, porque además, yo ahora mismo te voy a dar un consejo que para mí es claro. Y es que Carlos y yo, cuando estábamos en ese momento en que habíamos perdido mucho dinero y queríamos ganar más, teníamos una cosa muy clara. Y es que si haces dropshipping o cualquier negocio que recrea inversión, tienes que tener otra cosa que te dé ingresos todos los meses. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente pensar en eso. Vale, ¿de qué manera yo puedo tener ingresos todos los meses para después ese dinero poder invertirlo donde yo quiero como negocio? Bien, de ahí salió nuestra idea de vamos a hacer agencia, vamos a dar servicios a clientes. ¿Por qué? Porque yo a un restaurante, a un negocio local, a un e-commerce, a un producto, llevo un servicio un mes y cobro. Al siguiente mes vuelvo a cobrar. Entonces, creo que fue buena idea. Y como ha dicho antes Pablo, empezamos, aparte de cobrando muy poquito a nuestros clientes, empezamos invirtiendo muy poco con ellos. Porque empezamos a coger negocios locales, negocios que invirtían un poquito en publicidad. Pero durante ya estos más de 5 años como agencia de marketing, bueno, pues hemos ya invertido más de 7 millones de euros en publicidad. De hecho, veréis algún vídeo en nuestras redes de hace un año, hace 8 meses, hace 6 meses, que hablamos de que hemos invertido más de 5 millones, luego otros que hemos invertido más de 6 y ahora ya hemos invertido más de 7 millones porque sí que es verdad que ahora las cifras que manejamos mensualmente con nuestros clientes es aproximadamente de unos 200.000 euros al mes estamos invirtiendo a día de hoy. Hay muchos clientes los que invertimos 4.000, incluso 5.000 euros al día. Y en total sí que podemos estar entre los 250.000 euros, incluso 300.000 euros, todos los meses de inversión entre nuestros clientes. Y además hay que tener en cuenta que no solo invertimos en la plataforma de Facebook, sino que también lo hacemos en Google y en TikTok. Así que entre todas las fuentes de tráfico para todos los clientes que invierten mucho dinero, pues evidentemente ya es muchísimo gasto publicitario todos los días. Esto también nos está generando un problema, porque en el regalo que os vamos a dar al final de este vídeo, que luego veréis, vais a ver que está desactualizado, solamente el título, no os preocupéis, la información no. Pero el título está desactualizado porque cada 3-4 meses tenemos que actualizar un millón más a la inversión que estamos haciendo en publicidad. Así es, es que no se pasa de la noche a la mañana de invertir 1.000 euros mensuales para un cliente a invertir 200.000. Evidentemente no es así, pero es un proceso por el cual tiene que pasar todo el mundo. Nosotros al principio cogíamos clientes que invertían muy poco dinero y fue poco a poco el hecho de dar resultados, el boca a boca, conocer más gente que estaba en el mundillo y poco a poco íbamos teniendo más oportunidades, evidentemente, demostrando que el dinero que cogemos lo multiplicamos por 2, por 3, incluso por 10 o más, como ha sido en ocasiones. Cada día que pasa estamos en un punto mucho más avanzado y hoy en día los clientes que nos vienen a pedir presupuestos son clientes que invierten muchísimo dinero. Ya no cogemos cualquier cliente, pero quiero que tengas en cuenta que eso es un proceso. Si empiezas hoy, tienes que tener en cuenta que lo más probable es que no cojas clientes que invierten mucho dinero. Pero si les haces resultados, poco a poco podrás ir saltando a clientes que tienen mucha más capacidad de inversión y de resultados y así tú también podrás generar mucho más dinero. Y Pablo, ¿cuál ha sido el proyecto más grande en el que hemos estado? Sobre todo la inversión más grande y en más poco tiempo. Vale, es que aquí claro hay que diferenciar de los tipos de proyectos, ¿no? Los que son Evergreen, es decir, invertimos todos los días en ese proyecto o los que son lanzamientos más de 2 o 3 semanas. Se pone toda la carne al asador e invertimos un presupuesto en 2 o 3 semanas muy de golpe, ¿no? Un proyecto que fue aproximadamente hace unos 2 años, 2 años y medio, donde invertimos un millón de euros en tan solo 3 semanas, evidentemente sumando todas las plataformas de tráfico como Google, TikTok y Facebook. Pero que además el retorno fue impresionante. No vamos a decirlo ahora públicamente. Seguramente muchos de los que estéis escuchando sabéis qué proyecto fue. Porque a día de hoy en España ha sido el proyecto con más presupuesto en solo 2 o 3 semanas hasta el momento. Que por cierto, lo hicimos de la mano de más gente que también eran súper profesionales y que a día de hoy todavía mantenemos relación e incluso compartimos proyectos de hoy en día. Y ahora preguntaréis por la parte técnica, ¿no? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se maneja la plataforma de Facebook Ads, de YouTube Ads, de Google Ads, de TikTok Ads? ¿Cómo se manejan todas estas plataformas? Obviamente, para eso, bueno, en nuestro canal de YouTube vais a ver muchos vídeos, ¿no? En los cuales hablamos de esta parte técnica, damos muchos consejos, damos muchas formaciones incluso de todo esto. Y también trabajamos todo esto con nuestros alumnos en nuestra formación, donde enseñamos a las personas desde cero a poder ser expertos o expertas en lo que es el tráfico de pago, ¿vale? En la publicidad online. Así que la conclusión de todo esto, antes de daros el regalo, es que no pasa nada porque cuando empieces veas las cosas muy lejos, ¿no? Es decir, es normal cuando alguien acaba de empezar en algo, un proyecto, un nuevo negocio, a las personas que igual llevan más tiempo o que están teniendo muchos mejores resultados, los ves muy lejos quizás. Es como si nosotros cuando empezamos en este mundillo, a los que habían invertido ya 5 millones, 7 millones, 10 millones de euros en publicidad, viéramos como, bueno, esto está muy lejos, es imposible de conseguir. Pero todo llega, todo es un proceso, todo tiene que ser ese camino, ese aprendizaje que tienes que seguir y que lo más importante es que no te retires de ese camino, ¿no? Si tú sigues ahí poco a poco, poco a poco, poco a poco, ya ves, nosotros empezamos invirtiendo un euro al día en publicidad con el primer cliente que tuvimos, ¿no? Con ese restaurante y a día de hoy pues invertimos unos 200, 300 mil euros al mes en publicidad para nuestros clientes. Por eso la conclusión de este vídeo es que no te salgas del camino, si estés haciendo lo que estés haciendo, que sigas, que sigas, que sigas, que sigas, que te aseguro que vas a alcanzar a esas personas a las que ahora mismo tienes como referentes, incluso muchas veces las vas a superar, ¿vale? Así que nada, Pablo, te dejo decir el regalo. Pues el regalo es una guía donde te enseñamos las tres claves de cómo hemos invertido más de 5 millones de euros, aunque como decíamos antes, ya tampoco es autorizado, son 7 millones de euros, y retornamos 25, ahora 30 millones de euros para nuestros clientes. Así que, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? Muy sencillo, tienes que escribirnos al Instagram que pone por aquí, los como barra baja, nos escribes por mensaje directo y nos dices, quiero la guía. Inmediatamente te lo vamos a enviar. Así que ahora, coge el móvil, vete a Instagram y háblanos. Y ahí es donde vas a tener esas tres claves, además de la parte técnica de cómo es todo esto, ¿vale? Así que cerramos el vídeo, como siempre decimos, compartir es gratis, dar like es gratis, comentar es gratis, en definitiva, dar apoyo es gratis y nos viene súper bien, ya lo sabéis, y muchísimas gracias por habernos escuchado. ¡Sale caña!